Queremos conocer un poquito, nos preocupa conocer cómo continúa la ciudad, continuamos en fase 4, y qué cosas están permitidas o qué cosas van a cambiar en nuestra ciudad, sobre todas las cosas en este fin de semana largo. Bueno, durante este fin de semana largo vamos a mantener todo igual. Ayer, a última hora, se oficializó en el boletín oficial las medidas por parte de provincia. Nosotros vamos a evaluar esas medidas junto con el comité de crisis para ver qué decisión vamos a tomar, que seguramente a partir de lunes acataremos la norma más importante, que es el tema del horario, que es hasta las 2 de la mañana. En cuanto a la fase, nos encontramos en fase 4. La verdad que mantener todo este año la fase 4 ha sido un logro, tenemos que seguir cuidándolo, que bueno, nos permite a todos seguir trabajando normalmente, pero con ciertos cuidados. Hay que fatizar un poquito más, más que nada, veniendo a estas fechas, en Semana Santa, hay que cuidarnos mucho para que después no nos cause un perjuicio. Sí, fundamentalmente, como decís vos, hay que cuidar lo logrado, que costó un año entero, y si lo cuidamos, bueno, podemos seguir dentro de todo disfrutando de una fase que nos permite muchas cosas. Siguiendo, obviamente, dejar de cuidarnos y demás. Pero si continuamos de la misma forma, podríamos decir que los gimnasios podrían seguir trabajando de la misma forma. ¿Y qué pasaría con los locales gastronómicos, Rodrigo? Eso se va a mantener todo igual. Ahora hay una nueva normativa donde le permiten a los locales gastronómicos abrir con el 30% de la capacidad dentro. Lo mismo para los salones de eventos. La verdad que en este año hemos oído pasado por varias etapas, ¿no? Un poco por ahí por el desconocimiento de cómo funcionaba esto, pero hemos tenido buenas experiencias y hemos podido capitalizar ciertos errores también. Hoy nos encontramos, la verdad, casi plenamente trabajando, los sectores casi en la mayoría en su plenitud. Obviamente que falta, pero bueno, nos requiere de todos los cuidados, de todos los esfuerzos y seguir comprometidos en el cuidado. El distanciamiento, la utilización de barbijo, el alcohol en gel, en mantenerse en espacios abiertos. La verdad que hoy es una situación bastante buena comparación, ¿no? Si nos evaluamos un año atrás, donde todos los sectores ya básicamente funcionan en su plenitud. Bueno, podemos decir entonces que tanto los locales gastronómicos, como los gimnasios, como también los eventos sociales, siempre y cuando sean en lugares habilitados y cuidando los protocolos necesarios, pueden seguir funcionando con normalidad. Exactamente. Obviamente la normalidad requiere de los nuevos protocolos, ¿no? Con el tema de los eventos hay una diferencia. Una cosa es hacer un evento en un local comercial, donde se puede extender esa capacidad de personas para juntarse, a que hacer una reunión social dentro de una casa. Eso a partir del lunes, seguramente nosotros estábamos en reuniones sociales de 20 personas en una casa, ¿no? Hoy se ve disminuido ese número en 10 personas, que va a entrar a partir del lunes esa vigencia. De todas maneras, siempre recordar a aquellas personas que se junten en la casa en espacios cerrados, que sean 10 personas, mantengan los ambientes abiertos, donde corra la ventilación natural, utilicen el barbijo, por más que parezca algo insólito, porque es la mejor manera de seguir cuidándonos, ¿no? Sí, aparte de utilizarlo, y utilizarlo bien. O sea, como vos lo tenés colocado en este momento. Sí, como todos lo tenés colocado, la verdad, porque podemos ver por ahí gente que lo utiliza un poquito bajo, un poquito con un error. Pero bueno, yo creo que son pequeñas cosas que vamos a ir cambiando y que llegaron para quedarse, ¿no? Porque hoy, bueno, recién estábamos viendo, ¿no? En la Mallorca, en la calle Buenos Aires, en algunos comercios, hay cola para entrar. Eso es una buena señal de que hemos adaptado cierta costumbre en estos momentos. Pero bueno, ahora es un momento que hay que reforzarla. Más que nada por la situación mundial que se está dando, ¿no? Últimamente varios países ya entraron en confinamiento y es lo que no queremos nosotros, seguir con la actividad económica, seguir trabajando, pero hay que seguir cuidándonos, ¿no? Sí, fundamentalmente, como decís vos, seguir cuidándonos y seguir cuidando esta fase 4 que, dentro de todo, nos permite, con muy buen acompañamiento de parte del municipio, poder trabajar en las actividades casi con normalidad. Sí, la verdad que, bueno, esa actividad me la encomendó tanto Ricardo como Camilo. Ellos estaban muy preocupados en el tema comercial. Bah, están siempre preocupados en todos los temas, ¿no? Que compete a la gente. Me encomendaron la tarea de, bueno, de acompañar a todos los comerciantes, como hacemos siempre. Hemos recibido un montón de comerciantes, estamos dispuestos a recibir un montón de comerciantes. Nos interesa escucharlos. Pero, bueno, nada, con Camilo siempre pensamos también que la idea del Estado presente, acompañándolo a los comercios, en estos momentos, es muy, muy importante. Rodrigo, bueno, entonces, si hubiese un cambio en horario, ¿sería a partir del día lunes? Sí, yo creo que sí. A partir del lunes va a entrar esta medida que entró ayer a última hora. La vamos a analizar igualmente en estos días con el Comité de Crisis. Pero a partir del lunes, por lo menos, el tema del horario de las 2 de la mañana va a empezar a regir. Lo mismo que las actividades familiares, recreativas y sociales, que baja del número de 20 a 10 personas por actividad familiar. Perfecto, Rodrigo. Ha sido muy, pero muy claro. No sé si querés aprovechar para agregar alguna cosa más. Nosotros, por nuestra parte, te agradecemos muchísimo siempre el tiempo y la dedicación. No, gracias a ustedes. Nada, por ahí sí dejar en claro que hay que enfatizar por ahí los cuidados, el compromiso con el otro en estos momentos que nos requiere a todos juntos. La mejor manera de salir de esto es juntos. Nadie se va a salvar solo. Así que nada, eso, un poco de eso. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. No, gracias. I'm going to see you again. Bye.